¿Cuál es el origen de nuestra arquitectura? Comenzamos entonces, el origen de nuestra arquitectura. Hay mucha discusión en los arqueólogos, en los prehistoriadores, cuándo empieza la arquitectura, porque primero tendríamos que definir qué es arquitectura. Muchos analistas historiadores actuales indican que la arquitectura, el origen de la arquitectura, está cuando el hombre domina espacio interior, cuando logra crear un espacio interior artificial. Esto nos pone un poco en polémica lo que es la arquitectura, hacer un análisis de estilo, de la fachada, de los edificios, como muchos libros antiguos estaban acostumbrados a hacer, analizar la fachada del edificio, o como hace tu tía Delia, ¿de qué estilo es ese edificio a partir de la fachada? No, la arquitectura es el dominio del espacio interior, donde la fachada y todo el envolvente del edificio es un componente, pero no podemos negar el espacio interior, porque se juegan las ideas también. Según cómo distribuyamos el espacio interior de un edificio, hay todo un espíritu de una época, ideología de una época. En otra universidad yo tengo un alumno que es agente inmobiliario, y el otro día me decía, ¿usted sabe cómo están cambiando los departamentos? La distribución de los dormitorios, de la cocina y de la sala de estar, de los que se están haciendo ahora en el 2018, respecto a lo que se hacía en el 2000. O sea, ya hubo cambios, me dice, muy marcados, entre cómo era la distribución espacial, en un departamentito de dos, tres ambientes, de Buenos Aires, a fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Me hablaba del espacio interior, porque era el agente inmobiliario, se dedicaba a mostrar cómo es la vivienda por dentro. Esto me pareció interesante. No vamos a hacer un análisis estricto de la espacialidad, porque sería un tema muy extenso en este rápido recorrido, pero sí vamos a señalar que en la prehistoria, en cualquier manual de historia de la arquitectura, vamos a ver que se dice que la arquitectura empieza en el neolítico. Ustedes saben que la prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales. Dominio de la piedra, dominio de la fundición de metal. Se dice que dentro de la edad de piedra hay dos subetapas. La piedra antigua, paleolítico, que el hombre vivía en cavernas y era nómade, y el neolítico, que el hombre, como siembra la tierra, se tiene que sentar, ¿no es cierto? Se hace sedentario y ahí empieza la construcción en piedra grande, megalítica. ¿No? Cuando uno se asienta, tal vez ustedes estén en la edad nómade todavía, duermo un día acá, duermo un día allá, entonces todos mis bienes se limitan a una mochila, pero va a llegar un momento en la vida que se van a sentar, entonces van a comprar cosas grandes, heladera, lavarropa, además van a subir de peso. Bueno, ahí vendría a ser la etapa neolítico. Cuando uno se asienta, empiezan las grandes construcciones en el hombre de la prehistoria. Y ahí tenemos el menir, que para muchos es un símbolo de fertilidad masculina, pero que ahí hay el cuestionamiento de como no hay espacio interior, lo podríamos poner dentro de una historia de la escultura, ¿no es cierto? Más que de la arquitectura. Pero usualmente lo encontramos dentro del origen de la arquitectura. Tal vez lo que más nos interesa señalar es el dolmen, porque acá sí aparece espacio interior. El dolmen surge cuando el hombre aprende a trabar dos piedras verticales con una horizontal. Al trabar dos piedras verticales con una horizontal, crea espacio interior, espacio habitable. Bueno, permanente, porque después viene la discusión que el hombre siempre también desde el paleolítico construía tiendas precarias, en madera, con cueros, con pieles, pero era de carácter efímero, ¿no? Pero acá tenemos una construcción estable, ¿no? Vitruvio diría firmitas, que resulta de trabar piedras verticales con horizontales. Que esta fórmula es muy importante en la historia de la arquitectura, porque va a ser, como vamos a ver después, del origen del dintel. Que si yo quiero abrir una ventana o una puerta, si ustedes lo quieren hacer en el fondo de sus casas, les explico que para una ventana, para una puerta, aunque ustedes no lo vean en este caso, hay un dintel, hay una viga, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hacemos un hueco en la pared, la pared está más débil ahí, por lo tanto hay que reforzarla con piedras verticales y una horizontal, ¿no? que haga de, contenga la falta de masa que va a haber en la abertura. Entonces, en ese sentido, el dolmen es el origen del dintel. Y después van a venir otra evolución más adelante, que vamos a ver en este rápido recorrido. Entonces, espacio interior. Dentro de lo que los arqueólogos encontraron en el Neolítico, va a haber dolmenes que se le van a llamar trilitos, porque están constituidos por tres piedras. Y después va a haber estructuras más complejas, que va a haber una galería previa, que muchos consideran que es el origen también del templo, del espacio sagrado, ¿no? Porque fíjense, si hacemos arquitectura desde el punto de vista simbólico, muchos consideran que el menir, por una asociación morfológica, es un símbolo de fertilidad masculina, y el dolmen, un símbolo de fertilidad femenina, porque es como el gran útero, el útero primigenio, ¿no? Hay también, uno podría hacer una historia de simbolismo que la haríamos cuando hagamos el módulo de arquitectura religiosa, entre el menir, el dolmen y luego el cromlich, que el cromlich, que es la tercera tipología que podríamos destacar, es señalizar un espacio abierto con menires y dolmenes. Este es el concepto de santuario. Hay un espacio abierto sagrado que está delimitado por menires y dolmenes, que también lo vamos a ver en otras ocasiones en la historia de la arquitectura. En fin, esto es lo que queríamos decir brevemente de la arquitectura prehistórica. Hay otras construcciones, como los castros, que son fortalezas que han quedado dispersas, solo se pueden ver con aerofotografías, son círculos de piedra concéntricos, hay cabañas en donde no se sabe bien, porque el resto arqueológico muchas veces no se sabe si es producto de la erosión de la naturaleza o la mano del hombre, que hay como fundamentos de lo que podrían ser cabañas de madera, pero no hay una verificación. Como lo que sí vemos, los alineamientos de Karnak, Stonehenge, donde sí hay un convencimiento de que era arquitectura prehistórica deliberada. Entonces, en fin, menir, dolmen y cromlich. Y dijimos que el dolmen es como el origen del dintel. Gracias. 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 Gracias.